En estándar y bailes latinos. Pues a esta pareja que viene ahora nos va a funcionar un baile estándar, muy poco conocido en Andalucía, como es el bal inglés, y lo van a fusionar con el cha-cha-cha. Ellos vienen desde Rute, tienen su escuela propia, que se llama la Escuela Mónica, Antonio y Mónica Tans, y vienen al escenario sus profesores y creadores. Antonio y Mónica desde Rute, bal inglés con cha-cha-cha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!